¿De qué manera acceder al plan de finalización de carrera de cualquiera de las carreras de nuestra facultad que lleva adelante desde hace algunos años la dirección de grado de la Secretaría Académica? El plan de finalización de carrera está destinado a aquellos y aquellas estudiantes que hubieran abandonado la facultad y adeuden pocas materias. Para esto nos tienen que escribir un mail a cualquiera de estos dos mails dirgrado.unlp.edu.ar o finalizaciondecarrera.unlp.edu.ar enviándonos la historia académica que se baja del SIU y los datos personales. Si no tuvieran habilitado el SIU, que es el sistema de gestión de trámites de cualquier estudiante de nuestra facultad deben habilitarlo a través del departamento de enseñanza escribiendo un mail a ensenanza.unlp.edu.ar Una vez que está habilitado y nos envían entonces la historia académica, la vemos, la revisamos y armamos un plan de finalización particular para ese estudiante o esa estudiante para que de esta manera pueda finalizar la carrera.